En el marco del plan operacional San Pedro Cabel, la estación de policía Barranca Bermeja viene adelantando diferentes acciones en relación al plan desarme. Es por eso que le podemos decir a la comunidad que hoy tenemos un incremento en las diferentes incautaciones que se hacen al respecto. El año pasado tuvimos 284 armas blancas incautadas en diferentes procedimientos, muchos de ellos relacionados con riñas y agresiones a otras personas, y el día de hoy tenemos 884 armas blancas. Esta misma estrategia se utiliza con la incautación de las armas traumáticas bajo el amparo de la ley 1801. El año pasado tuvimos 29 armas traumáticas incautadas y este año tenemos más de 69. Recordamos a la comunidad que seguimos adelantando las actividades del plan desarme y hay una pregunta muy frecuente frente a la utilización de las armas traumáticas. Queremos decirles que deben ser utilizadas bajo la normatividad de gente, en ningún momento es contemplada como una arma deportiva, por lo tanto es sujeto de la verificación por parte de esos uniformados.